Yo voy a utilizar la palabra del anterior intendente que dijo, entregamos una municipalidad estallada y ese fue real lo que pasó. El problema más grande que teníamos era económico y de organización. Estaba todo muy desorganizado, la parte económica muy complicada, teníamos un déficit de 7 millones por mes y teníamos una deuda de proveedores de 25 millones de pesos, pero también teníamos una deuda impositiva de parte de los contribuyentes, muy importante, que llegaba a los 130 millones. Y bueno, estamos trabajando en eso, primero en organización del municipio, de cada área, estamos organizando, cortamos muchos kioscos, hemos hecho compromisos de pago con todos los proveedores, porque principalmente tenemos que ser confiables. Si nosotros no somos confiables, el proveedor es nuestra herramienta diaria. Cuando nosotros ingresamos al municipio, no teníamos crédito ni en la casa de repuesto de nuestro pueblo. Hoy día ya hemos regularizado esas situaciones, sobre todo con la gente de Gaiman, ahora lo estamos haciendo con la RT. Gracias. 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 Gracias.